Nancy Paola Tomás Pérez, originaria de Aldeato y Lelen, del municipio de Comitancillo, dio a luz a dos niñas gemelas en el Hospital Nacional de San Marcos. Solicita ayuda, ya que sus dos hijas padecen de desnutrición y se encuentran actualmente en tratamiento para su recuperación. Soy de Comitancillo. Nancy, cuéntenos cuál es el problema que tiene usted con sus dos hijas. Solo no suben de peso. Están desnutridos. ¿Qué le han dicho a usted? Solo cuando van a subir de peso me voy a ir. ¿Qué edades tienen ellas? Ya tienen dos. Dos años. ¿Cómo se llaman? Uno se llama Nancy Tatiana y ese otro Paola Dayana. ¿Solo estas dos hijas tiene usted? Solo esos, ve. ¿Espera algún otro hijo? Sí. ¿Ustedes de dónde son? Somos de Comitancillo. ¿Tú, Lele? ¿Qué tipo de alimento necesita usted para sus hijos? Hacer un poco de incaparina o a ver qué, atol de mocho, a ver qué, solo para que suban de peso. No están enfermos, solo están bajos de peso. Las gemelitas de nombre Nancy Tatiana pesa 20 libras y Paola Dayana 11, con dos años de edad, lo que se considera un peso anormal, por lo que solicita a las personas de buen corazón que la apoyen con víveres ropa y económicamente. Las dos están con un cuadro de desnutrición, una en un grado severo, otra en un grado moderado y pues por eso mismo actualmente todos esos casos se ingresan para darles el soporte nutricional que necesitan hasta que estén ya recuperadas y se regresan nuevamente para su hogar. Doctor, ¿cuál es el procedimiento en estos casos? Primero, localizarlos en área comunitaria y media vez están ya localizados los pacientes, pues ya los refieren a este centro hospitalario. Tenemos una pequeña unidad de recuperación nutricional que es la que funciona para tratar de darles el soporte que necesiten, ya sea médico o simplemente asistencial con su nutrición y media vez se logre superar el cuadro, pues se restablecen otra vez a su lugar de origen. ¿En algún momento hay peligro de que ellos puedan fallecer? Como es un cuadro de desnutrición, estamos hablando de que todo su sistema de defensa se está comprometido, entonces cualquier infección puede ser demasiado grave, cosas que en otros niños son cuadros simples, en ellos son un poquito más complicados, o sea que realmente el riesgo no es muy serio, pero el estar desnutrido pues ya los mete a otras probabilidades de enfermedad, por eso es que está con nosotros, ya con tratamiento en vena, tienen sus antibióticos, también tienen los recuperadores nutricionales, así que yo esperaría que en el transcurso de la semana siguiente estemos listos para otra vez trasladarlos a su casa. Doctor, ¿qué procedimientos con ellas de aquí en adelante? Bueno, generalmente, primero pues darles el servicio médico asistencial que implica que Nutrición esté a cargo de evaluar la dieta que se les está dando, nosotros velar porque no haya ningún proceso infeccioso, y hay algunas organizaciones nacionales que se encargan también de darle seguimiento, que sería en este caso SOCEP, que es quien nos ha colaborado en otras oportunidades, cuando al final se necesita algún otro estudio o algún otro examen que pues aquí no se pudiera realizar, pero pues por el momento lo que ellos necesitan se les está médicamente hablando, se les está dando por acá. Las niñas permanecerán internadas en pediatría durante 15 días para su recuperación. Quienes deseen apoyar a la madre pueden comunicarse con el señor José Antonio al número de teléfono 4866-0663. Reporta Luis Orozco.